Mientras tanto, en la contienda electoral estadounidense, J.D. Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia, llevó la campaña hasta la frontera sur, a Yatacom, a la vicepresidenta Kamala Harris, a quien tildó de estar fracasada de la frontera y la culpó de la crisis migratoria que ahí se vive. También achacó a Harris sin presentar pruebas las órdenes de detener las deportaciones y la construcción del muro fronterizo. Esta fue la primera visita a la frontera del senador de Ohio desde que fuera escogido por Donald Trump como su compañero de fórmula. Gracias.